Ver pasar los días sabiendo que hemos ayudado a los demás es posible con sólo un pequeño gesto, la compra de alguno de los calendarios solidarios que Down Toledo ha puesto en venta. 3.000 ejemplares que han sido impresos gracias al apoyo del Gobierno de la Diputación de Toledo. Nos lo facilita la Diputación, es una entrega que nos hace la Diputación de los ejemplares que tenemos para poder financiar las actividades de la Asociación. La diputada de Sanidad y Bienestar Social, María José Gallego, destaca el apoyo del Gobierno que preside Álvaro Gutiérrez. Y llama a la ciudadanía a colaborar para facilitar la integración plena de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que contribuir en esta causa solidaria que necesitan mucho esos recursos económicos para poder desarrollar sus proyectos y que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es conseguir la plena inclusión de todos y todas. Una contribución que desde la Diputación Provincial hacen todos los años apoyando diversos proyectos. Además del calendario solidario, este año han destacado dos convenios. Uno que ha sido para el acondicionamiento de la sede de Down Toledo por un importe de 10.000 euros. Y luego hay otro que es otro convenio que se suscribe para el desarrollo, se llama el desarrollo personal de 12.000 euros. En formato de parezo sobre mesa, la música ha sido el tema central de la edición 2022 del calendario Down Toledo. Este año tiene que ver con la música. Lo hemos hecho en un estudio de una persona que nos hizo las fotografías. Piedad, una amiga que sin cobrarnos nada y de manera gratuita nos hizo las fotografías. Fuimos llevando a los chicos a los estudios y fuimos haciendo las fotografías a todos. Cada mes muestra a los protagonistas a todo color en el ambiente propio de un estudio de grabación y composición musical, simulando los ensayos de solistas y grupos. A un precio simbólico de 5 euros, los calendarios pueden adquirirse. Se puede adquirir en varios sitios. Primero aquí en la nave. Estamos aquí en el polígono industrial en la calle Río Marchés. Y luego después vamos a acudir a muchos mercadillos solidarios. Vamos a Torrijos el día 18, vamos el día 19, vamos a estar en Luz del Tajo, vamos a estar el 16 en el Centro Comercial Abadía. En esos sitios pueden adquirirlo también. Y luego vamos a estar en Mercado Navideño que se organiza aquí también en Toledo. O sea, nos van a ver por todos los sitios con él. La asociación espera recaudar 15.000 euros con la venta de los calendarios, valorando la importancia de que ese dinero sirva para desarrollar los programas que Down Toledo gestiona. La asociación tiene muchas necesidades de dinero, de recursos. Entonces, esto es un apoyo que hacemos para las actividades que hacen los centros, para las actividades que hacen los muchachos, para todo el desarrollo completo de la asociación. Todas las aportaciones económicas, todas las ayudas, nos viene fenomenal para poder cumplimentar todos los programas. Por tanto, comprar uno de estos ejemplares contribuye a una gran labor social, alentando la inclusión e integración para que nadie se quede atrás.